Música Hola people, hoy es mi birthday de mi teddy bear y este era mi old one Today is my actual birthday Música Música Muy importante por este sorpresa Yo soy la cumpleañera Voy a cantar cumpleaños en school I feel grande Si Me vieron y yo estaba como wow, I am growing up Mira que tengo a Carly Herder Me veo loca No Quiero ver con mi hamburgues Ok So I am in school As you see Entonces Música Subscribe, click the bell Click the bell Click the bell Tox El ¿Puedo? Go Yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.